El cosplay es un hobby cada vez más conocido. La persona usa un disfraz, maquillaje, accesorios y se ayuda de poses del personaje caracterizado para parecerse en el mayor detalle a un personaje de una serie, caricatura, anime, manga, videojuego, etc. El propósito del cosplay es trasladar un personaje de ficción a nuestra realidad lo mejor posible. El cosplayer interpreta lo mejor posible al personaje ayudado de elementos como la actuación para detallar más la calidad del cosplay realizado. Hola, soy Enigma. Muchos chicos que quieren hacer su primer cosplay cada vez nos preguntan más sobre consejos para realizar un cosplay, así que llevamos todas las preguntas a nuestros amigos cosplayer con más experiencia. Así realizamos una lista con 10 tips para hacer un buen cosplay si es mi primera vez. ¿Dónde más? Aquí el Magic Cosplay. Número 10. Concibe. Debes buscar un personaje que puedes interpretar y lo más importante que el personaje en cuestión te llame la atención para que puedas ponerte sus zapatos. Estudia la personalidad del personaje. Aprende sobre sus gustos y disgustos. Ve sus poses. Si es boxeador busca poses de boxeador y si es espadachín busca poses de esgrima. Conócelo más a fondo. Párate frente a un espejo y trata de imitarlo. Ve si tus poses y ademanes se parecen a los del personaje. Muévete, haz voces, la actitud es lo más importante. Ahora que ya te mueves como el personaje, debes revisar si con maquillaje puedes parecerte más al personaje. No tengas miedo. Es actuación. Todos los actores, hombres y mujeres usan maquillaje. Realiza un personaje no tan elaborado para que no te desesperes en el camino. Número 9. Habilidades y dinero es igual a tiempo. Tienes que investigar los colores exactos y las telas apropiadas para su atuendo. El color de sus ojos, maquillaje, accesorios, etc. Dependiendo del dinero que tengas para gastar y tus habilidades será el tiempo que te tardarás en completar el trabajo. Definirá cómo será el tipo de cosplay que elabores. Pero como es nuestra primera vez, busquemos dentro de casa si hay accesorios, ropa que pudiera facilitarnos el trabajo. Es decir, es más fácil modificar una prenda que hacer una desde cero. Debes de llevar un calendario con respecto al evento al que te presentarás. No está de más medir tus habilidades para trabajar con foamy, pintar, coser, trabajar madera, etc. Pero si lo vas a realizar, debes tener mucho tiempo ya que no es tarea fácil. Recuerda, entre más trabajes tus habilidades, mejoran. Número 8. Busca ayuda. Buscar tutoriales de manejo de materiales que ayuden a tu traje y accesorios. Pregunta a tu familia. Seguro alguien debe saber de alguno de estos temas. En internet encuentras increíbles tutoriales y opiniones de cosplayers reconocidos. Te sorprenderás de lo que encontrarás. Deberás imprimir, dibujar, etc. A veces con palabras no expresas lo que necesitas y un dibujo ayuda mucho. Para elaborar un cosplay siempre necesitarás telas, costura y maquillaje. Por consiguiente necesitas aprender costura, maquillaje. Eso es mucho trabajo para una sola persona. Algunos necesitan además pintura, electrónica, foamy, etc. Así que es un largo camino por recorrer. 7. Usa peluca y maquillaje. Tu cabello, además de maltratarlo, no dará para todos los cortes y colores de personajes. Tendrás que conseguir una peluca que puedas usar para uno o varios personajes. El maquillaje te ayudará a dar más realismo, más presencia, muestras las facciones del personaje y ayuda a la fotografía de manera increíble. Investiga sobre maquillaje, cuidado de pelucas y costos. No todo lo caro es bueno. 6. Haz pruebas. Muchas personas se olvidan de esto y van con lo primero que se miden. Recuerda explorar más posibilidades. Haz pruebas con las pelucas, con los patrones de las telas, los cortes y sus medidas. Prueba las poses y expresiones del personaje para poder personificarlo mejor. Puedes buscar varias poses y tenerlas en tu celular para poder guiarte. 5. Aprende sobre el evento. Estudia el lugar del evento, actividades, busca mapas, etc. Si eres muy tímido o tímida para irte al evento con el traje y los accesorios puestos, lo mejor será saber dónde están los baños para poder cambiarte en el lugar. 6. Haz una lista de cosas útiles. Haz una lista de cosas para llevar. Crea tu propio kit de supervivencia cosplay. Lleva pegamento, hilo, silicona o lo que sea que debas utilizar. Empaca todo una o dos noches antes y revisa que no se te quede nada. Recuerda envolver los accesorios. 7. Cada sonrisa es un amigo más. Durante el evento debes tener respeto con los compañeros cosplayer, los asistentes y el público en general. Una buena actitud generará una mayor simpatía con las personas y te asegurará más amigos. Comparte con otros y genera un bonito recuerdo de la experiencia. A veces los nervios nos traicionan, y más si es la primera vez. Parecerás enojado o triste. Recuerda sonreír. 2. Ayuda a los de tu comunidad. Así como tú buscas información, hay mucha gente que necesita de tus conocimientos, así que ayuda a los demás si participan en una comunidad. Aporta el crecimiento del cosplay. Hay personas que solo necesitan un pequeño empujoncito para empezar. Si no tienes una comunidad donde vives, pues crea una. En la caja de comentarios encontrarás algunas que te pueden interesar. 1. Diviértete. Disfruta la experiencia, hacer amigos, aprender cosas nuevas, conocer y desarrollar habilidades es la principal motivación. Así que sobre todo, disfruta. Nunca pensé que para hacer un buen cosplay implicaba involucrarse en varias artes y disciplinas, pero eso sí, ayudan a nuestro crecimiento personal. El cosplay es un hobby muy sano que puede generar muchas recompensas. Y... ¿tú qué recomendaciones darías? Que no te dé pena comentar, compartir y darle like. Eso nos ayuda mucho. Soy Enigma y nos vemos en el siguiente video. Recuerda que tú tienes la magia del cosplay. Todos somos Magic Cosplay. Diana es la campeona de Temisira, el hogar de todas las amazonas inmortales. Una sociedad matriarcal sin hombre. Su madre, la reina Hipólita, la esculpió en arcilla y los dioses del Olimpo le dieron vida. En la historia original, el coronel Steve Trevor estrelló su avión en Isla Paraiso, hecho suscitado durante la Segunda Guerra Mundial. La reina organiza una competencia para elegir a la amazona más poderosa para llevar de regreso a su casa y ayudar al mundo contra el nazismo. Contrariando a los deseos de su madre, Diana, con un estraz, logró escabuirse y ganar la competencia convirtiéndose en Wonder Woman.